¡Suscríbete al canal! En el Palacio Dubó hacen la ceremonia y las celebraciones en el mismo lugar. Sí, muy lindo. Es muy íntimo, son 60 invitados, no va ningún famoso, solamente Marley. ¿Nada más? Nada más, es muy, muy íntimo. Tenemos a Yamila Esperoni, que es la organizadora del evento, que es lo más, la tenemos en línea. Hola, Yamila, ¿cómo estás? Hola, Nati, ¿cómo estás? Contame más o menos, ¿en cuántos días organizaste el evento? La realidad es que había otra fecha programada y, bueno, nada, que se fue por tergando por situaciones personales y terminamos en esta fecha. Y esta fecha puntual porque, bueno, nada, los chicos la eligieron porque hace un año que se conocieron, por eso pusieron esta fecha. ¡Apa! No hace un año. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. A mí se me complica cuidarla. Es marzo. Estamos hablando de mayo de 2023. 30 de mayo, no se habla de fecha. Claro, no hay fecha. No, no, no. En mayo de 2023 no me dan algunos números. Un año, un año, sí, hay fecha, hay fecha. Ah, bueno, sí dan los números, si no, no lo diría. Todo raro, pero un año. Raro porque, viste, cuando salimos de una ruptura que todos decimos, nunca más, no, que esto, que la otra. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Está bien, pero la ruptura, ¿cuándo fue? Todos esos discursos que decimos las mujeres hasta que aparece la media naranja. Pero la ruptura que fue en abril. Sí supiera. Primero que no es boda, es una ceremonia. Esa sí, es una ceremonia. Ok. Claro, es una unión. Claro, que es algo diferente. Es una ceremonia muy íntima, son 60 amigos. Sí. Bueno, y... Que se alegran que vuelva a intentar ser feliz, porque digo, no, está bien que no haya funcionado en primer matrimonio, no significa que, no sé, que te tenés que poner de un lado del otro, porque lo difícil de los amigos, y me consta, es que... ¿Cómo haces? Tomás partido. ¿De qué partido? No, basta de tomar partido. Nada, se quiere y se quiere y se acompaña. Y yo no puedo estar, y le agradezco a Jessy la invitación, porque me veía Santiago Lestero. ¿A dónde está mi amiga? Hubo rumores en las últimas horas que habría sido cancelada de la lista una famosa. Ah, hay dos famosos, Marla y Pamela, nada más. Bueno, capaz que más. Viste que poner título es una macana, porque capaz que sí hay amigas que son coincidas, y si no la llamó famosa, la negaron, viste, es un... No, se estuvo diciendo, estuvieron en los portales, la noticia de que Barry Franco era muy amiga de Jessica, y hace ocho meses que no tendría relación y que fue cancelada de la lista, ¿es verdad esto? ¿Estuvo en algún momento la lista? No, no estuvo en la lista, porque fueron amigos del nuevo vínculo, más que todo, ¿no? Claramente hay amigos de la pareja. Pero bueno, nada, es algo muy chiquito. Seguramente en algún momento harán un festejo de invitar a más gente, invitarán a todos amigos, a muchos más amigos para divertir, pero esto es una ceremonia muy íntima, entonces, bueno, no se puede invitar a todos. La verdad es otra. Voy a continuar de las palabras, de todo el preámbulo que dijo Pamela, me sumo a todo eso, pero soy muy amiga de ella hace muchos años, la verdad es que como... Estaría como una adolescente, nunca la vi así. El amor lo tiene todo, ya, la, 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 ya, la, la. ¡Ah, qué lindo! Machean en un montón de cosas. O sea, entonces está buenísimo eso. Ahí se le encanta la moda, a él también. O sea, que algo va a tener ahí. Le gusta salir, o sea, machearon, o sea, esto que dijeron rápido, no, no sé si es rápido, pero viste cuando conoces a esa persona y macheas rápido... Sí. Tortolitos. Y en un montón de cosas con... Exacto. Re tortolitos. Yo, en el plano personal, creo que al gato hay que decirle gato y al perro, perro. Matrimonio viene del concepto de mater, de la relación tradicional de hombre y mujer, pero no es cuestión de decir tradicional, que conservador. No, no, es la cosa natural del hombre, nos reproducimos así, de hombre y mujer. Dos hombres no, dos mujeres no. Ese es lo que estoy diciendo. Entonces, me suena raro decirle matrimonio... Con casamiento no habría problema. Casamiento, bueno, no sé la excepción de casamiento. No, porque yo... Hacé lo que quieras. No, no, pensé que... Hacé lo que quieras. Porque lo pone como un problema semántico, entonces, de repente... No, es que para entendernos, al perro hay que decirle perro, al gato, gato. Si vos me decís... Si reemplazamos casamiento por matrimonio, está resuelta la cuestión. Por eso te vuelvo a repetir, no sé dónde viene la palabra casamiento, métele que sí. El que pregunta lo que es un Bobby, alguien como él. Quisiera aclararle al señor varias cosas. Primero, yo tuve el honor y el orgullísimo de poder dar mi opinión en el Senado de la Nación a favor del matrimonio igualitario. Pelotones mariquitas que destrozan, maricones, el corazón de este hombre con dignidad de marica. Tiren al centro marica que dio luz a obras maricas y traten de que al hacerlo me olvide un mundo marica. Acribillen mis genitales que a maricas endulzaron y al hacerlo que me exploten como frutillas maricas. Sumando maricas, veremos que en cada tumba de humanidades maricas solo yacen esqueletos. ¡Esqueletos de maricas! Para un poco, loca. Por lo cual dicen que esa ley salió, por lo cual el Senado de la Nación me otorgó el galardón Faustino Sarmiento, la serie bien ilustre. Primero, él dice matrimonio, podríamos decir patrimonio. O sea, patrimonio quiere decir propiedad. Yo estoy de acuerdo en que lo ideal es un papá y una mamá, porque yo vengo de un papá y de una mamá maravillosa. Pero cuando yo defendí esta ley y la sigo defendiendo, señor, es por los miles de chicos que están en la calle, que no tienen un papá y una mamá buenos, sino no estarían en la calle. Violados, ultrajados, sin dignidad, sin futuro, sin nada. Entonces, a mí me parecería bravo que diga esto y supongo que estará adoptando a chicos. Estarás adoptando, como yo traté 15 años de adoptar, 3 hermanitos, 4 hermanitos. Entonces, esta frivolidad de viene para procrear, no procrear. Entonces, es un matrimonio que no procrea. No es matrimonio, está fracasado, son hundidos. Pero qué fiotesas arcaicas. ¿Sabes cuántos países en Occidente, en 38 países, tienen matrimonio igualitario? Desde Francia, México, Dinamarca, los que te den a Estados Unidos. Entonces, me parece que es una cosa tan... En el mundo que vivimos hoy, donde los chicos se dicen, mi novia, mi noviecito. O sea, no por un acto sexual, sino porque hay una libertad. ¿Pero qué estamos diciendo? La verdadera libertad, ¿no? Estamos hablando de amor. Entonces, todo eso me parece muy bien si todos ustedes adoptaran a esos chicos de la calle, que los vemos, sin futuro, sin inserción en la sociedad, padeciendo el horror de la vida. Si todos fueran a adoptar chicos, yo los aplaudiría. Y cuando yo quizá... Cuando hablan boludeces, ¿no? Miren, no hay porque todos los papás y mamás buenos ya los han adoptado. Es muy fácil decir eso y luego ver Netflix. Pienso en los que no tienen esa personalidad o la vida que vos viviste y digo... No, perdón, y un padre... A mí sí me da miedo generaciones... Sí, mi amor, pero no hay que tenerlo. Mi padre ya tenía 18 años. Mi padre peleó en la batalla del Ebro, a los 19. Se jugó la vida por su ideal, que era la República en España, en contra de Franco. Se exilió. Pasó la vida, no volví a su tierra. Cuando yo tenía 18 años y sentí que era homosexual, y con mucho miedo, pensando en la reacción que podría tener tan tonto yo, mi padre, que era un quijote, me acerqué y le dije, papá, quiero decirte algo llorando, ¿eh? Quiero que sepas que soy homosexual. ¿Qué año fue eso? Tenía 18 años yo. Y mi padre me miró y me dijo, Pepe, ese es hombre en la vida, no en la cámara. Ay, no, con Guido, el detrás de la cámara es muy tremendo, no se puede. No, no, pará, nos van a censurar. Nos van a censurar. Igual estamos fuera del horario de protección al menor. Sí, obvio, igual todo queda atrás. Ay.